Los lados paralelos de un trapecio Trapecio rectángulo es así Miden 13 y 19, ¿no? Esto es un trapecio rectángulo, ¿vale? Esto mide 19 Y esto 13 ¿Y qué más te dicen? Calcula la altura, ¿no? Vamos a ver Tienes que calcular cuánto mide De aquí a aquí Si te fijas Esto de aquí a aquí mide 13 Si de aquí a aquí mide 19 ¿Cuánto mide este trocito? ¿Un cuarto o la mitad? ¿De qué? Vamos a ver Si cierta parte de mi cuerpo mide 13 Y veo una chabala de buen B Y de pronto mide 19 ¿Cuánto ha aumentado? Cinco Cinco, ¿no? Trece, catorce Seis Seis Pues ya sé que esto mide 6 Entonces me hago un Pitágora Con este triángulo de aquí Que esto mide Lo que me crece en la nariz, ¿eh? No penséis mal Que luego Dicen que pervierte a los niños A esto que es la altura Le voy a llamar H ¿H qué es? ¿Un cateto o la hipotenusa? La hipotenusa H es la hipotenusa, ¿no? ¿H siempre es la hipotenusa? No No Pues no Pero la hipotenusa no tiene que ir donde va a ir bien Vale Le voy a poner Otra letra Para no liarte ¿Qué letra quiere que le ponga? Arcateto X Arcateto Arcateto X Arcateto X Entonces, según Pitágora, la hipotenusa que vale La hipotenusa que vale La hipotenusa que vale Bien Al cuadrado es igual a un cateto que vale Pero déjala ella, ¿no? Seis al cuadrado Más X Al cuadrado Bien 10 al cuadrado es 100 6 al cuadrado es 36 Más X al cuadrado 36 pasa restando Me queda 100 menos 36 Igual a X al cuadrado 100 menos 36 es 64 64 es X al cuadrado Y pasa acá la X ¿Qué tengo que hacer? La raíz cuadrada ¿De qué? De 6 al cuadrado Y de X al cuadrado La raíz de 64 Y la raíz de X al cuadrado La raíz de X al cuadrado es X Y la raíz de 64 es oso O nada La altura del trapecio es oso Otro Otro Y la raíz de 64 es